Hola que tal, soy Santiago Salazar y esta es la tercera parte de como modelar una botella en rinostros, entonces voy a ir a mi archivo y nosotros llevamos en los anteriores video tutoriales en esta parte, ya habíamos hecho lo que era el cuerpo y la parte superior de la botella, pero para que sea mucho más real el modelado vamos a hacer lo siguiente, voy a maximizar mi vista frontal, ir a curva, hélice y voy a activar lo que es el centro, aquí en la parte de referencia de objetos y voy a desactivar el resto, solo centro, para que? para que yo al dar clic aquí me aparezca el centro y voy a dar otro clic más o menos acá, listo, cosa que no me vaya a pasar de esta parte, de esa curva, listo, entonces voy a dar hasta acá y cuando me muevo de derecha a izquierda me aparece lo que es la curva, la hélice, listo, entonces doy clic más o menos ahí, que no sea tanto tampoco y listo, entonces cuando yo hice la hélice puedo ver acá en mi cuadro de diálogo que dice, el modo son giros, giros 3 y la inclinación es la que me da el programa, listo, entonces voy a minimizar esta vista y a ver que efectivamente por yo haber dado el centro, pues la hélice me quedó en todo el centro, porque tomé referencia de objeto, el centro, listo, ahora que voy a hacer, para hacer lo que es la, el perfil de la rosca voy a ir a este comando, a este comando que es polígono, listo, desde centro y radio, entonces le doy clic y me dice centro de polígono inscrito, entonces en el número de lado lo voy a modificar para que sea 3, listo, entonces voy a quitar centro como referencia de objeto y voy a poner fin, en el momento que yo ponga fin, automáticamente me aparece aquí, doy clic y doy esta parte así, listo, entonces voy a dejarlo más o menos hasta acá y lo voy a mover hasta allá, listo, cosa que me quede mucho más cercano a lo que es el centro de mi botella, ahora que voy a hacer, voy a hacer lo siguiente, voy a maximizar un poquito acá y me voy a pasar a la vista tanto frontal como perspectiva, para hacer lo siguiente, voy a transformar matriz a lo largo de curva y me dice seleccione la curva de trayectoria, entonces voy a seleccionar esta curva y ahí me aparece un cuadro de diálogo, entonces número de elementos 2, lo voy a dejar 9, distancia entre los elementos pues no lo toco, sin rotación aquí voy a modificar, que quede así, sin rotación, para que todo quede en forma libre y después vamos a ver que sucede, forma libre, listo, y paralelo al plano de construcción, entonces voy a aceptar paralelo al plano de construcción, no lo muevo, listo, me queda así y doy aceptar, entonces cuando doy esto, pues ustedes pueden ver acá, que se me copiaron varios triángulos, listo, y ahora hacemos lo siguiente, voy a maximizar esta vista frontal y voy a modificar el último triángulo que yo hice, que fue este, bueno el primero de hecho, F10 y voy a modificarlo, voy a hacer lo siguiente, lo selecciono y lo suprimo, listo, voy a suprimir ese y voy a suprimir también el último que me aparece acá, listo, lo suprimo, y voy a hacer lo siguiente, voy a ir a superficie, barrio por un carril, en inglés sería suite one rail, y voy a hacer lo siguiente, me dice seleccione el carril, o sea, mi hélice, listo, y se seleccione las curvas de sección transversal, y me aparece una opción que es punto, lo voy a seleccionar, entonces, designe el punto inicial, entonces como está activado mi fin, voy a dar clic ahí, y voy a seleccionar después las curvas en orden de descenso, entonces me muevo por la curva, y las curvas que vaya encontrando, los triángulos, los voy a seleccionar, entonces los selecciono, y cuando los tenga seleccionados todos, pues voy a dar de nuevo lo que di al principio que fue punto, entonces dando clic acá, o dando P y Enter, se me activa, listo, entonces punto, y voy a poner aquí fin, listo, entonces ahí me aparece, la trayectoria que podría seguir esa superficie, entonces me dice invertir automático natural, le voy a dar Enter, para ver que sucede, listo, entonces al darle yo Enter, me aparece tanto un cuadro de diálogo, como las diferentes opciones que yo puedo modificar, listo, entonces, me aparece lo que es, lo que yo quería, y me aparecen unas opciones, me dice forma libre, entonces voy a dejarlo en forma libre, voy a mirar que tal se me ve en esta vista, en la vista lateral, y pues tiene como una forma buena, pero exploremos a ver que tal serían las opciones, aquí está, seleccioné paralelo al pleno C, superior, voy a seleccionarlo a derecha, y voy a ir a previsualizar, ahí vemos que se modificó, si ven, entonces voy a dejarla de esta manera, que se ve mucho mejor, y dice reconstruir con 10 puntos de control, listo, y le voy a dar, aceptar, ah no, no, miren, este tipo de problemas, son los que suceden, puede ser que se vea bien, en la parte right, pero miren lo que sucede, en mi vista front, si ven, que no queda como correcto, no queda para nada bien, entonces voy a ir de nuevo, y voy a desechirle forma libre, lo voy a dar previsualizar, y veo que me queda bien, listo, entonces voy a reconstruir con 10 puntos de control normal, y lo voy a aceptar, al momento que lo voy a aceptar, se me forma, mi rosca, de la tapa, y aparece acá, listo, entonces ustedes pueden jugar mucho con esas variables, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la tapa, para hacer la tapa, vamos a cambiar de capa, porque ya hemos trabajado mucho con la capa número 1, y voy a trabajar con la capa 2, listo, con la que se encuentra normalmente en Rhino, voy a hacer lo siguiente, para yo poder hacer la tapa, ustedes ven que, hay varios, varias líneas de contorno, que me definen la tapa, entonces para esas líneas de contorno, es muy bueno usar, algo que yo ya había mencionado, en un video tutorial, que es el arco, el arco, hay una opción de arco, al yo dar clic sostenido, aparecen las siguientes opciones, una de ellas, es la que me funciona, dice, desde inicio, final, y punto, listo, voy a seleccionar ese, al seleccionarlo, él me dice, inicio del arco, entonces voy a dar un punto cercano, acá, y otro punto cercano, acá, listo, entonces voy a desactivar mi orto, lo desactivo, y me aparece automáticamente, un arco, listo, entonces voy a dar clic, hasta donde ustedes crean que es, pertinente, y, la parte lateral, pues lógicamente también está compuesta por arcos, entonces, voy a seleccionar aquí, un inicio del arco, un fin, y a mí me aparece automáticamente, lo que es el fin del otro arco, y, miren, listo, apareció automáticamente, esta parte, selecciono mi arco, y para no tener que hacer otro, voy a transformar, y reflejar, listo, o mejor hagamos una cosa, como yo tengo esta parte del perfil, y tengo la parte superior, puedo hacer la siguiente jugada con Rhino, hago una línea, y, activo el mid, que sería punto medio, y, me aparece aquí, esto, entonces, doy acá, activo el orto, y hago una línea, ustedes deciden hasta cuánto, y, doy clic para que desaparezca la línea, y ahora voy, a esta parte, que dice, Trin, partir, selecciono, y me dice, seleccione los objetos a partir, entonces, los objetos a partir, serían, este arco, enter, y esta, enter, listo, entonces, el arco, se me divide en dos curvas, lo suprimo aquí, y suprimo, no, y suprimo la línea, que me, ayuda a partir la curva, voy a maximizar aquí, la parte frontal, y, doy lo siguiente, aquí en la parte de la curva, dice, empalmar curvas, entonces, el radio se encuentra en 0.4, lo voy a cambiar a 0.3, a 0.3, y selecciono, este arco que dice aquí, y este arco que dice acá, y ustedes ven que automáticamente, se me formó una tercera curva, que es como un empalme, listo, entonces, selecciono esta curva, esta curva, y esta curva, y doy, join, unir, listo, ahora que hacemos, es muy sencillo, selecciono la curva, y voy a superficie, revolución, y, me aparece aquí, fin, entonces, ese va a ser mi inicio, y dejé revolución, selecciono aquí, selecciono acá, 0, enter, 360, enter, y automáticamente, ustedes ven que se formó, una, una que, una superficie, listo, pero hay varios problemas, vemos que se salió un poco, por cuestiones de que la imagen, no es la mejor, doy control z, y hago lo siguiente, selecciono la curva, doy F10, cojo esto aquí, y la muevo, la voy a mover, punto 2, listo, o, punto 15, punto 15 mejor, listo, la dejé hasta ahí, doy escape, y ahora si hago de nuevo, lo que sería mi comando, entonces, curva, superficie, perdón, revolución, fin, de acá, y entonces ustedes ven, donde más o menos aparece, la otra parte de la curva, vemos que es más o menos lo que, lo que se podría usar, listo, entonces vemos que se ve, mucho, mucho mejor, que, anteriormente, ahora, para terminar este video tutorial, pues los invito a que visiten, el blog, el blog, y, que se suscriban a mi canal de Rino, listo, entonces la frase de hoy, es la siguiente, la corrupción de una cosa, corresponde necesariamente, a la generación de otra, yo soy Santiago Salazar, y los estaré acompañando, en una cuarta parte, de este video tutorial, saludos.